Si hay desinformación, hay rumores, hay pánico, no se ayuda, se afecta. Entonces, tenemos que estar todos informados. Y el plan que se ha venido aplicando en México nos ha dado resultados, va de acuerdo a lo que se estimó desde el principio en sus etapas, las tres etapas. Estamos todavía en la primera etapa y nos estamos preparando para la segunda etapa, pero no podemos adelantar vísperas, debemos actuar con serenidad y no dejarnos manipular, que la gente nos ayude en eso. Tenemos el apoyo de los ciudadanos, que eso es lo más importante, y vamos a enfrentar esta circunstancia especial, esta epidemia. ¿Dónde está nuestra fortaleza?